La presente unidad cuenta con un propósito fundamental y es que el estudiante de administración de negocios reconozca y haga efectivo en su vida profesional los conocimientos que adquiera sobre el salario y las prestaciones sociales, toda vez que esto constituye uno de los pilares de la economía del país, por lo que su estudio es una parte fundamental en este proceso de formación. Cabe anotar que las temáticas mencionadas se abordarán desde el Código Sustantivo del Trabajo cuya sigla que se citará en este espacio de aprendizaje es la siguiente. CST, Compendio de Normas que orientará sobre la forma de resolver situaciones jurídicas dentro de la relación laboral. Para tal efecto, en esta unidad se estudiarán temas puntuales tales como el concepto de salario y sus elementos, las estipulaciones de pagos en moneda extranjera, así como el lugar de pago, los embargos, descuentos permitidos y prohibidos, turnos, límite del trabajo suplementario, trabajo nocturno y suplementario, descansos obligatorios. De igual forma, se analizarán temas como la licencia de maternidad y paternidad liquidaciones, para terminar con las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones y la sanción por mora en el pago de las cesantías.